Habitantes de la comunidad Puerta de San Germán piden respuestas sobre el agua teñida de rosa en la represa ubicada en los límites de León y San Francisco del Rincón. El fenómeno, visible desde la carretera León-Manuel Doblado, ha sido reportado desde hace al menos tres años, con un aumento reciente en la contaminación. Vecinos especulan que los desechos de la industria de la curtiduría o lácteos podrían ser la causa. A pesar de la cercanía de una planta tratadora de zapal, la para municipal no ha detectado alteraciones en sus monitoreos diarios. Por su parte, la Procuraduría del Medio Ambiente de Guanajuato ha tomado muestras y presentado una denuncia ante la Conagua. De hecho, entre ambas dependencias ya se prepara una visita técnica para investigar, señaló Alberto Carmona, encargado del despacho de la dependencia estatal. A lo que comentas del agua ya se interpuso la demanda ante la Procuraduría, la Procuraduría tiene su procedimiento, por supuesto que lo tiene que revisar con la Conagua. Y nos estará dando información certera sobre lo que pasó ahí. ¿Qué fue? Tenemos que esperar a que va a haber una visita técnica pronto y entonces estamos por identificar exactamente el caso. Tampoco hay denuncias formales contra empresas, pero se ha solicitado una investigación para determinar la causa y los posibles riesgos para la población. No teníamos, pero justo cuando llegó la información empezamos todo este proceso y por eso nos dirigimos con la Procuraduría Ambiental. ¿Se han atendido a los habitantes de alguna manera que estén ahí alrededor, que se han quejado de los fuertes olores? Justo en la visita técnica vamos a revisar todos esos detalles, que es donde tenemos pendiente la visita técnica con el personal de la Conagua, con el personal de la PAOT y con la Secretaría de Medio Ambiente. Con imágenes de Oscar Camargo, reportó para Zona Franca, Jorge Hernández.